Hola, bienvenidos, yo soy Maribi González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy vamos a decorar una cajita de madera preciosa que sirve para guardar anillitos de boda, pero la técnica que utilizo la podéis utilizar en cualquier tipo de caja o recipiente para reciclaje. Empezaremos pintando la caja con pintura a la tiza. Esta pintura ya sabéis que no necesita imprimación, así que pintamos directamente sobre la madera. Vamos a pintar la cajita por dentro y por fuera. Para decorar este trabajo voy a utilizar una servilleta de papel. Le he quitado las dos capas blancas de detrás y con un pincel con depósito de agua voy a ir marcando por donde quiero ir rompiendo la servilleta. Ya sabéis que de esta manera el corte no queda uniforme y queda mucho más bonito a la hora de integrarlo en el trabajo. Como siempre os dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo, así como un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Ya se ha secado la pintura y ahora con un pegamento para decoupage vamos a pegar la servilleta. La voy a colocar sobre la tapa de la caja. La voy a ubicar bien en la zona donde quiero que se quede y con el pegamento para decoupage voy a aplicarlo por encima. Con pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera y muy importante un pincel ancho y plano. No te preocupes por los bordes de la caja que los haremos un poquito más adelante. Ahora solamente la parte de arriba y la dejamos secar. Ya se ha secado la parte de arriba como veis y ahora vamos a recortar el sobrante de servilleta. Después con un poquito de pegamento vamos a ir rematando los bordes. Esto no debemos hacerlo cuando la servilleta está húmeda o de recortar el sobrante porque la servilleta se puede romper por donde no debe. Así que mejor hacerlo cuando ya el decoupage está seco. Recortamos los bordes y rematamos. Para la parte interior voy a utilizar esta rosa que también voy a pegar con el mismo pegamento para decoupage. Pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera, bastante cargadas de pegamento. Con pintura acrílica dorada voy a pintar el interior de los dos corazones. Con lentejuelas y brillantinas de color blanco voy a rellenar los dos huecos que hay para meter los anillos. Le voy a echar un poquito en cada hueco. Y también voy a echar en la tapa un poquito de brillantina. Esto es, bueno, brillantina parecen como escamas de pez. Son lentejuelas, brillantina, todo mezclado. Y por encima voy a añadir resina UV o resina ultravioleta que reacciona a, digamos, los rayos ultravioletas. Lo podéis poner a la luz del sol o bien con esta lámpara de la uña que todas o casi todas tenemos ya en casa. Ponemos un poquito de resina por encima de la brillantina y dentro del corazón. Y ahora la vamos a colocar dentro de la lámpara durante un minuto. También voy a poner un poquito de resina en la tapadera. Esta resina también se utiliza para hacer joyería y bisutería y es de la marca Resin Pro. Si te gusta la resina también te dejaré un código de descuento en la cajita de información del vídeo. Ya está endurecida la resina y ahora vamos a aplicar una capa de cera dorada. Con un paño la voy a aplicar sobre el paño y voy frotando sobre toda la caja. Esto le va a dar un toque dorado perlado muy bonito. Como toque final voy a aplicar una capa de barniz satinado. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado. Y si es así déjame un comentario que me encanta leerlos. Dale a like y no olvides compartir este vídeo para que llegue a mucha gente. Y nada más, me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.